¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver el Early Pick 5 por 67 dólares Tuvimos que colocar a todos los ejemplares en la segunda competencia Es la primera válida y está sumamente complicada Entonces les decía, ganó nuestro primer Best Bet en Goldstream Power Pagó 7 dólares con 80 Lady Fiorella, espero que todos la hayan jugado Pedro tiene una línea y le ganamos nuevamente Así que llevan 12 días ganándole a Pedro Y con dividendos extraordinarios Así que espero que hayan seguido mi pronóstico Ya hayan jugado a Lady Fiorella Que ganó de manera espectacular Así que otra competencia para el Cairoli Vamos a las no válidas Va a ser solamente la primera competencia Es la única no válida Es un claiming por 4 mil dólares abierto En distancia de una milla Voy a abrir con el número 2 My Sunshine de la historia de Jonathan Wong Con la conducción de Kay Frey Este es un ejemplar quien lo reclama Jonathan Wong y él tiene 37% de efectividad Cuando va a la salida después del reclamo Vamos ahora a ver lo que será el Rainbow Six Ese no es el pronóstico para las no válidas Ese no es el pronóstico para la primera competencia Entonces ahí tenemos el ticket para el Flor Alfonso Por 96 dólares y 3 dobles líneas Vamos a ver entonces mi ticket Ahí lo tienen Tengo, multipliqué en la primera válida Tengo una línea en la cuarta competencia Y es por 108 dólares Vamos entonces a lo que será la primera válida Entonces la primera válida Será la segunda competencia de la programación Como pueden ver, multipliqué Tengo todos los ejemplares en esta competencia Les voy a dar los que considero que tienen más chance Se va a tratar de un beneficio Voy por 30 mil dólares en distancia De 4 furlones y medio para Yegos Voy a abrir con la número 5 Embrace Autism del establo Jonathan Wong Con la conducción de Joaquín Román Jonathan Wong tiene 23% de efectividad Cuando debuta a sus ejemplares Lo voy a acompañar con el número 1 Show on Race del establo de Weather Solis Con la conducción de William Anton Georgie Y este es una de las yeguas que debuta Con más trabajos en la competencia Y les digo, multipliquen Es un lote bastante, bastante difícil Corren nada más 5 yeguas Si está en su posibilidad Coloquen a las 5 en el ticket Pasamos a la tercera competencia Y empieza el Ley Big Five del día de hoy Por 12 mil 500 dólares En distancia de una milla para yeguas En esta competencia voy a abrir Con la número 3 Se trata de Sail with Roses Del establo Isidro Tamayo Con la conducción de William Anton Georgie Un ejemplar que viene a llegar segundo A cuatro cuerpos en el mismo lote Que enfrenta el día de hoy Lo hace muy bien en la distancia Y en la pista Y su entrenador tiene 33% de efectividad Cuando reaparece a sus ejemplares Su máximo rival será la gata elegante Del establo de Wayne Becker Con la conducción de Irwin Orozco Hay que eliminarle esa última competencia Baja a hora de lote Y ya ha venido corriendo constantemente Con las mismas yeguas que corren en esta competencia Vamos entonces con lo que será La cuarta del día de hoy Empieza el Ley Big Four Ahí lo tienen Por 18 dólares Y acá corre mi primer best bet de la tarde Así que acá corre Love My Jimmy El número 3 del establo de Peter Miller Con la conducción del Jockey Román Este es un ejemplar que viene de correr muy bien En el hipódromo de Santanita Sus últimas tres competencias Tiene dos victorias en un tercer lugar Las tres carreras en el hipódromo de Santanita Viene ahora a enfrentar A un lote muchísimo más cómodo En el hipódromo de Golden Gate Fuse Es la velocidad de la competencia Si parte en punta va a estar uniendo partida con llegada Es el mejor Bayer de la carrera Y tiene 100% de efectividad en la distancia Así que para mí lo más fijo de hoy Es Love Jimmy En el hipódromo de Golden Gate Fuse Pasemos a la quinta competencia Un claiming por 6.50 Me gusta Implicity El número 2 del estable Tic Macana Con la conducción de Kay Frey Viene a perderse un increíble En el mismo lote que va a enfrentar el día de hoy Si se repite esa misma competencia Debería estar decidiendo En la sexta de hoy Es un claiming por 25.000 dólares En distancia de 5 furlones y medio para Yeguas Acá hay muchísima velocidad Go Smiley Go Del establo de George O'Huagiri Con la conducción de Julian Coutoun Este es un ejemplar experto Tanto en la distancia como en la pista Y algo que es clave Es que corre colocada detrás de la velocidad En esta competencia hay muchísima velocidad Creo que van a haber parciales violentos Y la manera de correr de ella Le favorece muchísimo al planteamiento de carrera Corre colocada detrás de la velocidad Rematando en los metros finales Para llevarse la victoria Y en la última competencia La séptima de hoy Es un allowance por 50.000 dólares En distancia de una milla para Yeguas Y en esta carrera Tengo al número 3 American Bourbon Del estado de Jonathan Wong Con la conducción de Kay Frey Viene de romper el main De manera espectacular De punta a punta y galopando Es un hijo de American Farrow Nieto de Paro of the Nile Y su entrenador Jonathan Wong Contiene 32% de efectividad Cuando presenta sus ejemplares Por primera vez Lo voy a acompañar Con el número 7 Se trata de Misty Cat Y Buscando y Viviendo El número 6 Party Spirit Así que amigos Este fue el pronóstico Para las 7 competencias de hoy En el hipódromo de Golden Gate Fuse Quédense con nosotros Disfrutando de la programación De hoy en Ipica TV